En el lugar número 10 de los luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre con más seguidores en Instagram tenemos a Reina Isis, con más de 16 mil followers, es la primera mujer que aparece en este listado. Vámonos con el siguiente número. En esta posición tenemos a un miembro de la nueva generación Dinamita, tenemos a Sansón, con poco más de 16 mil 500 seguidores en esta red social, así que por eso le toca el número 9, vamos a ver un poco del contenido que suele publicar, muchas fotos evidentemente con su familia, fotos de él incluso sin máscara, obviamente ocultando la identidad, ahí está Sansón. Luchonas y luchones, qué bueno que entraron a este nuevo video de La Lucha, donde lo que hacemos es la lucha. Yo soy Adán Suque y así es, como ya empezamos, sigamos hasta llegar al luchador con más seguidores, luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre, con más seguidores en la red social de Instagram. Tenemos a uno de los mejores físicos del CMLL y es Diamante Azul, que gracias a sus más de 18 mil seguidores, se posiciona en la octava posición. Aquí la verdad es que, ya que lo sigo tan bien, pues hay que decir el gran trabajo que hace para mostrar sus diseños, son diseños muy llamativos, muy brillosos, elegantes, otros un poco más arriesgados, pero la verdad es que bien, Diamante Azul, presumiendo muy buenos diseños de máscaras. En el lugar número 7 tenemos a una de las más prometedoras, pero al mismo tiempo más jóvenes promesas de esta empresa luchística y tenemos a Soberano Junior, que con más de 19 mil seguidores, se posiciona dentro de los 10 luchadores, con más seguidores, con más followers del Consejo Mundial de Lucha Libre. Hay que decir que él lo hace muy bien con las historias para vender sus productos, tiene buenas fotos, incluso pues hace, evidentemente, o tiene otra cuenta en donde tú puedes adquirir sus productos. La verdad es que Soberano Junior, joven, acrobático, lo hace muy bien. Prácticamente empatada con Soberano Junior en esta posición, tenemos a Dalis, la segunda mujer dentro de este listado de los 10 guerreros o guerreras, con más followers. Aquí aparece la panameña Dalis y, pues, como podemos ver, obviamente tiene muchas fotos con su esposo, el negro Casas, el negro 440, pero también comparte mucho acerca de sus rutinas en el gimnasio. Dalis es, pues, uno de los mejores físicos femeniles y también, si le metemos varoniles, tiene un físico envidiable en toda la empresa del Consejo Mundial de Lucha Libre. Así que, ahí está Dalis. Ya llegamos a la mitad de este conteo y antes de continuar, suscríbanse, miren, aquí lo dice, suscríbanse, activen la campanita de las notificaciones y denle like a este video y díganme a quién de estos luchadores ustedes ya siguen en redes sociales y quién es su favorito y por qué. En el quinto puesto, con más de 24 mil seguidores, ya se pone seria la cosa, aparece Forastero, el segundo de los hermanos de la nueva generación Dinamita. Aquí está. Vamos a echarle también un vistazo a el uso que le da a su cuenta de Instagram. También es muy campechano, aparece él sin máscara, fotos, por supuesto, con muchísimos grandes luchadores, miembros de su familia. En la cuarta posición, con más de 27 mil 500 seguidores, Titán. Y la verdad es que me sorprendió. Este luchador demuestra en cada función, en la Arena México o en la Coliseo, donde sea, demuestra que este tapatío lo hace muy bien. Tiene un gran físico, una lucha aérea brutal, en fin, nunca se cansa. Él podrá estar en la tercera caída y aún así sigue dando mucho espectáculo. Sin embargo, seamos realistas, todavía no lo ponen como uno de los luchadores estelares, pese a lo bien que lo hace. Y en las redes sociales yo creo que sí se refleja el hecho de que la afición se da cuenta de que Titán promete y promete bastante dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. En el tercer lugar, en el tercer lugar aparece Bandido. Yo sé que no tiene mucho tiempo de pertenecer al CMLL, sin embargo, sí lo hizo de manera continua durante un periodo antes, evidentemente, de esta pausa por el coronavirus. Pero el bandido aparece en el tercer lugar con más de 30 mil seguidores en su Instagram. Aquí algo que me llama la atención es que su nombre de usuario es en inglés, básicamente, tiene varios posts en inglés. Y es que a mí me parece que cuando un luchador puede hacer esto de escribir tanto en español como en inglés, es sumamente válido. Es también llegarle a muchos paisanos mexicanos que pues también le saben, le saben a esto del inglés. Más de 33 mil followers en esta red social aparece Cuatrero. Cuatrero, el último miembro de la nueva generación Dinamita. Y pues hay que decirlo, de esta forma, los tres hermanos Dinamita, pues apareciendo en el listado de los 10 luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre con más seguidores. Pues esto habla de qué tan populares son estos luchadores, que no solamente son populares, sino que lo han hecho bien, desempeñan un buen papel como rudos. Así que ahí están. Si tú eres uno de esos 33 mil seguidores, explícanos por qué te gusta seguir a Cuatrero. Momento de descubrir quién está en el primer lugar. Solamente de seguidores en Instagram, entre luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre, vamos a descubrirlo. Con casi 50 mil seguidores en esta red social aparece Místico, nueva generación, miembro de la dinastía de los Muñoz. Y él recurre mucho a los videos para promocionar sus productos. Por supuesto que también me parece que mostrar material, mostrar contenido con sus hermanos, me refiero a Dragon Lee y a Rush, también con su papá Bestia del Ring. Pues también le da puntos para empatizar con algunos otros públicos. Pero bueno, en realidad hace un manejo muy, muy constante de sus redes sociales y eso lo convierten en el luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre con más seguidores. Pues luchonas y luchones, les reitero la invitación. Suscríbanse y activen la campanita en mi canal de YouTube. Escríbanme a quién de estos gladiadores ya seguían, a quiénes piensan seguir. Y para ustedes, más allá de los números, quién es el que mejor maneja sus redes sociales. Yo soy Adán Zúquez y siganme en Instagram, arroba la lucha oficial en Facebook, la lucha oficial sin espacio. Suscríbanse y nos vemos en el próximo video de la lucha, donde lo que hacemos es la lucha.